Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. ¿Hay tortura en España? ¿Hacerse esta pregunta constituye una provocación para algunos? ¿O responde ciertamente a una realidad silenciada? Mirad, el día 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre del año 2006, un comando de ETA cometió uno de sus esecrables atentados en la T4, en el aeropuerto Madrid-Balajas, causando la muerte a dos personas. Los responsables de dicho comando fueron detenidos unos días después y enjuiciados, obviamente, y condenados. Pero los miembros del comando alegaron, desde un principio, que habían sido objeto de malos tratos y de torturas por parte de, en este caso, el cuerpo en cuyas manos había estado, que era el de la Guardia Civil. Y bueno, pues lo que sucedió es que presentaron denuncias por este tema. Y como consecuencia de estas denuncias, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, con fecha diciembre del año 2010, condenó a cuatro de los quince guardias civiles que habían sido denunciados. Claro, la defensa de los guardias civiles, ejerciendo su legítimo derecho a recurrir, hicieron lo propio, y el Tribunal Supremo, concretamente, con fecha de noviembre del año 2011, procedió a absolver a la totalidad, es decir, a los cuatro guardias civiles que habían sido condenados previamente por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. No contentos, o mejor dicho, no satisfechos con esta sentencia, los miembros de ETA, condenados, por cierto, presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional concluyó que no había fundamento para admitir a trámite la presentación de ese recurso. Claro, yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que para el Tribunal Constitucional no haya razones para presentar ese recurso, cuando resultó que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sí admitió a trámite ese recurso? No, y concretamente, con fecha 13 de febrero del año 2018, es decir, hace muy poquitas fechas, dictó una sentencia condenando al Estado español. No por torturas, aunque de los siete jueces que dictaron la sentencia, tres fueron favorables a que se condenase a España por torturas y cuatro no, con lo cual, el resultado fue que se condenó, se ha condenado a España por malos tratos probados por primera vez, por primera vez se condena a España por malos tratos probados y, en consecuencia, por tratos inhumanos y degradantes. Pero, esta no es la única sentencia por la cual se ha condenado al Estado español por este tema. Es la novena vez que sucede. Es la novena vez que sucede. Y esto es gravísimo. Gravísimo y para sonrojar a un Estado que dice ser democrático. Bien, cabe decir que, desde que fuera firmado el Convenio Internacional de los Derechos Humanos, por parte del Estado español en 1987, de esas nueve condenas que ha recibido hasta ahora, ocho lo han sido desde esa fecha, desde el año 1987. Bien, es evidente que aquí no estamos hablando solo del tema de dos etarras, cuyos atentados execrables con resultado de muerte son absolutamente vilipendiables. No, es que aquí no estamos libres nadie. Porque, ¿quién nos puede asegurar a nosotros que no vamos a ser objeto de un trato inhumano o degradante, o simplemente de dos malos tratos en una comisaría o una dependencia policial? ¿Nos lo puede asegurar alguien? Voy a aportaros un dato. El dato es el siguiente. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha aportado datos según los cuales, desde el año 2004 hasta el año 2014, se han presentado 7.556 denuncias por malos tratos o torturas. Y, según siempre los datos de esta Coordinadora, ha habido 883 personas fallecidas como consecuencia de los mismos. Algo que, insisto, aporta esta Coordinadora. Yo no quisiera concluir este vídeo sin plantear esta cuestión. ¿Realmente estamos libres de torturas en este país? ¿Por qué no ha habido ningún gobierno que haya tomado cartas en consideración sobre estos temas? Hay organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que ha denunciado hechos como estos, que estamos denunciando aquí. No ha hecho ningún gobierno nada. ¿Por qué? Se ha condenado, en las nueve sentencias a las que me he referido, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, se ha condenado a España por falta de investigación. Por defectos formales en los procedimientos procesales seguidos. Pero, ¿cómo es posible que todavía haya alguien que se atreva a decir que en este país se respetan los derechos humanos y que no hay tortura? Es verdad que tortura no la hay, porque sistemáticamente hay que decir que las torturas no se producen. Pero los malos tratos, o tratos degradantes, son algo demasiado frecuente en este país. Hay muchas denuncias, y sin embargo, es un tema que se silencia. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque cuando alguien tiene que ocultar algo, es porque obviamente algo hay. Sin más amigos, yo ya me despido de vosotros, recordándoos que, si lo deseáis, podéis suscribiros a este canal. Y ya, me despido hasta muy pronto, no sin antes desearos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Gracias. 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 Gracias.